El baile de esta es la bomba que está de moda Agarra tu cadena y no la dejes sola Poniendo la cadena con la pared de olla ¡Ajá, bueno, hasta arriba y volvemos! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Eh! El baile de esta es la un baile de maravilla El baile de esta es la un baile de maravilla Se neve la cintura con una última mina Con una fuertecita para brindar la pinta ¡Ay, caramba! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Todo! ¡Cala, vamos a la fila, nos vamos a la acá! ¡Se volve bien la pinta para poder bailar! ¡Que el cuerpo se divide! ¡Arriba no se dan! ¡Y abáñen los dientes! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Todos arriba! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Sas, as, as, as! ¡Sas, as, as! ¡Sas, as, as! ¡Sas, as, as! ¡No, vaya! ¡Va! ¡Ya, sigamos todos juntos! ¡Es aquí de conferencia en el... Me invitaron a una fiesta de la que servó Me invitaron a una fiesta y no sé la que servó en el palmosino que al rey estaba al rey y cuando estaba encendido las milagros pasaron y cuando estaba encendido era la prisión del baile que es el baile de la lino que era la prisión del baile todos en la discoteca este baile se apreciaron todos en la discoteca nos enseñaron un partido que es el baile de la lino que es el baile de la lino ¡Las tres! ¡Las nueve! ¡Las seis! ¡Las doce! ¡Las doce! ¡Las tres! ¡Las nueve! ¡Las seis! ¡Las doce! ¡Las tres! ¡Las ve! ¡Las doce! ¡Las tres! ¡Las nueve! ¡Las tres! ¡Las dos! ¡Las tres! ¡Las dos! ¡Arriba! ¡Las tres! ¡Las dos! ¡Las dos! La verdad que se mueve un raro, yo no no voy ni a ti, yo no voy ni a ti, yo no voy ni a ti, me gase mucho en la cor, Y con la arena de la arena de la arena te están gozando, no te das nada simplemente en el paso. Yo quiero que se acerque, pa' que me sigas en el paso, yo quiero que se acerque, me sigas en el paso, Se baila, se baila así, se baila así, ¡vamos! Se baila así, se baila así, se baila así. Se baila así, se baila así, se baila así, se baila así. Todo el mundo se pone en el medio lado, llamo por los bandones que les vamos a enseñar el baile del pingüino. ¡Es muy fácil, muy sencillo! ¡Todo Ferran con París en haya! ¡Póngase! ¡Vamos allá! Panita y la panas, la panita derecha pasa mis patas. Con la panita izquierda, vamos a saltar. Con la panita izquierda, vamos a saltar. Tocando las aidas, la, 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 la. Tocando las aidas, la, la, la. Me da la panita, chiqui, chiquija. Me da la panita, chiqui, chiquija. La panita derecha, pala, hacia atrás. La barita derecha, mandamos pues atrás Con la patita izquierda, vamos a saltar Con la patita izquierda, vamos a saltar Porque son las alitas No, 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 no Vele a la golita, chiqui chiqui chau Vele a la golita, chiqui chiqui chau Que el baile el pingüito lo bailes tú, lo bailes tú Que el baile el pingüito lo bailes tú, lo bailes tú ¡Se baila el video, se baila así! ¡Se baila así! ¡Se baila el video, se baila así! ¡Se baila así! ¡Ya! ¡Ya me gusta la fiesta! ¡Se pone cañón! ¡Se pone cañón! ¡Sí señor! Ya tengo gente, sentad en paz, y me compare con todas las damas, con mi me acompañan y me dan cariño, también me complacen en la madrugada. Ya tengo gente, baila, te bereje, con mi letra, luego la gente se espera, cuando vean antes, se quede cambiando con la borrachera. Se lo saco de la organización de mi carilla, nunca me pago en la acción de trasero, yo siempre me trato con las partes, yo no a lo que quiere. Dicen que soy prostituto y loco, y a la que se gane, yo el mismo le anjojo, todo el malito, que soy muy celoso, dirán lo que quieran. ¡Como! ¡Y ya me lo gozo! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva! 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 No, pero salió mal, salió mal. ¡Más fuerte! ¡Y Dios lo puso! ¡Es el ritmo de Dios! ¡Sí, se la saben! ¡Sí, se la saben! Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video.